Caballero, conocido como Don Quijote de la Mancha De morir por honor o vencer Él es el Don Quijote, señor de la mancha Lo llama al destino a luchar Que los vientos con furia que empuquen sus pasos Allá donde quiera al azar Dulcinea, Dulcinea Es la dama de sus sueños Dulcinea, ante el mundo Él proclama, Él adora Dulcinea, Dulcinea 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 Soñar, lo imposible es soñar, vencer el invicto rival, sufrir el dolor insufrible, morir por un noble ideal. Este es su afán y lo ha de lograr, no importa cuán lejos, no importa el lugar, saldrá a combatir y su lema será defender la virtud aunque tepa al infierno pisar. Y porque sé que si logra descer a este noble ideal, dormirá su alma la paz en mi santa final. Y poder a una estrella alcanzar. Tremendo, tremenda caracterización. Increíble. Sí señor, un privilegio, un agrado tener al maestro Edgardo Percival sobre este escenario. El Quijote. Qué caracterización, ¿eh? Edgardo Percival Hartley. Me da gusto verte en este escenario también trabajando con la dicha, con Mario, con los muchachos. ¿Cómo no? Pues mira, cuando me lo propusieron, yo accedí inmediatamente. Encantado. Además te voy a decir una cosa, y para que todo el mundo lo sepa, es la primera vez que interpreto el rol de Don Quijote. ¿La primera vez? Primera vez, Edgardo Hartley. Nosotros en el ballet existe el ballet Don Quijote, en tres actos grandes, pero hay diferentes roles. A mí me tocó interpretar otros roles, pero no específicamente el de Don Quijote. Primera vez. Primera vez que lo hago, pero con mucho gusto, encantado. Mira, oye, gran caracterización, ¿eh? Es igual. Es la imagen que uno tiene en Quijote la mancha, ¿o no? Es igual, y yo le quiero agradecer por la compañía, por tan grande compañía. O sea, ya no me la puedo creer más por Don Edgardo. Genial. Edgardo Percival. Don Edgardo Percival. Don Quijote. Mario. Mario Guerrero. Lindo musical, ¿o no? Lindo musical. O sea, es que me dio miedo cuando le dije a Don Edgardo la idea que tenía y le dije, me voy a decir que no, pero aceptó, verdad, que estoy muy contento. ¿Y por qué pensaste que te iba a decir que no? Es que nunca había hecho nada acá. ¿Qué tú me vas a decir que lo ves lejano, este hombre? No, no, quizás lejano, pero yo creo que es un hombre muy ocupado. O sea, en el día tiene que estar ensayando, ensayando a la gente, alumnos, y verdad que tenía un poquito de miedo por eso. Pero muy contento de trabajar con él y invitar a mis compañeros a seguir haciendo musicales y darle una cosa diferente a Rojo. Sí, claro. Eso es lo bonito de este programa. Hay mucha gente que no tiene la posibilidad de presenciar musicales, de ir a los grandes espectáculos, de ir a los grandes escenarios, de las grandes capitales. Y aquí, con dos, tres minutos, cuatro minutos, un extracto, se da esa posibilidad. Se abre, por lo menos, la mente a mucha gente que no conoce este tipo de obras. Exactamente, no, y la gente, el televidente en su casa, que tenga la oportunidad de ver este tipo de cosas y sobre todo con este tipo de talento que durante tanto tiempo estuvieron escondidos y el programa les dio la oportunidad. Te felicito a ti. No, a usted, pues amigo mío. Edgardo Garley. Muy bien, muy bien. Espectacular. Yo me quedo aquí.